Lo han hecho efectivo, sí, productivamente. Decirlo en alto, literalmente, me quita el aliento. Así que espero que ustedes entiendan que esto, esto no solamente es para mí. Este campeonato, esto es para todos nosotros. Qué lindo que exponga su corazón de esa manera. Y le creó todo, eso es ella. A pesar de que ganar esto... Oigan, Natalia hizo su parte, digo yo, ¿no? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Liz, hay una persona aquí a la que deberías agradecerle, y esa soy yo. Yo soy la única razón, soy la única razón por la que tú fuiste capaz de hacer efectivo tu contrato de Money in the Bank. Y eso es porque yo destruí a Ronda Rousey, a su rodilla más específicamente, con la movida de rendición más peligrosa en WWE, el francotirador. Así que... Mientras yo recibiría un agradecimiento, preferiría quitarte ese campeonato de espectáculo. Muy bien, muy bien. Bueno, siento como que tú tienes un mal rato aceptando que perdiste contra Ronda, y como yo soy la nueva campeona... Tiene todo el sentido que tú vengas detrás de mí. Sí. El gigante tiro al blanco que tengo en la espalda. Pero como ahora estaremos compartiendo los vestidores juntas allá en SmackDown, si tú realmente, realmente quieres una oportunidad a mi título, tú sabes exactamente dónde encontrarme. ¡Ah, bueno! ¡Oh, oh, oh! Esto se pone más nutrido. La mujer más hermosa en WWE. ¿Alguien por favor puede explicarme por qué ustedes dos están aquí? Yo sé que estamos celebrando blanco, rojo y azul esta noche, pero esto es Raw. Así que, llévense sus traseros azules de regreso a SmackDown donde pertenece. Honestamente, estoy como sorprendida que ustedes dos puedan compartir un ring en este momento, porque yo sé que si Liv se ha sometido entre la campeona femenina y yo, la OCD es guañingado como de guañingé a Bianca Weller. ¿No me vieron hacer eso? ¡Oh, me encantó! Pero no te preocupes, Nati, todavía hay tiempo. Así que, ¿qué te parece si ustedes se encargan, tú y Liv, del asunto? Vayan a SmackDown y dejan el ring y el foco para mí. ¡La próxima campeona de Raw! ¡Oh, Carmela! ¿Ya no tuviste bastante foco? Bueno, todos los ojos estuvieron sobre ti cuando perdiste contra Bianca. ¡Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Si tú realmente, realmente me quieres fuera de este ring, entonces haz que me vaya. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Sabes qué? Eso me da una buena idea en realidad. Nati, ¿tú estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Muy bien! Bueno, entonces, ambas te vamos a hacer salir del ring. ¡No! Pero es que Liv, Liv, pero es que Liv sabe que son dos en contra de ella. ¿Para qué se metió en este berenjenal? ¡No! ¡Recién coronada campeona! ¿Se imaginan que tengan que ceder el título porque la deshuellengan? ¡Pero bueno! ¡Que alguien venga a ayudar! ¿Dónde están los árbitros? ¡No! ¡Yo me refería a árbitros! ¡Yo me refería a árbitros! ¡Oh, la mujer de la trenza campeona de la marca roja! ¡Justamente castigando a la mujer! ¡Ah, que castigó también el Money in the Bank! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren lo que está pasando aquí! ¡Estas cuatro mujeres enfrentadas como cuatro fieras! ¡Oh! 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 ¡Fuera, Nati! Y la más, la más castigando también a Carmela. ¿Se acuerdan que después del combate, Carmela le dio su bañito de agua? ¡Un momentito, un momentito, damas! ¡Un momentito, un segundito! Para la prensa. Parece que todo el mundo quiere pelear esta noche. Así que estoy aquí para oficialmente informarles a ustedes cuatro que ustedes se ganaron un combate en San Diego. ¡Bianca y Liv contra Carmela y Nati! Y ese combate comienza ahora mismo. ¡Ay, qué merketén! ¡Pero me gusta!